¡Hola chicos! ¿Cómo están? Pues aquí estoy con Andreina, mi hermana. Muchos de ustedes la conocen. Y hoy vamos a hacer un vídeo muy especial que es el tag de la hermana. Pues nada, para que la conozcan un poco más y ver qué tanto nos conocemos nosotros. Vamos a hacer un montón de preguntas, yo voy a responder lo que serían sus respuestas y ellas las mías. Y vamos a ir contando quién va ganando, quién dice las respuestas correctas y la que tenga más respuestas correctas gana y la que no, pues tiene que cumplir un reto que ustedes me van a dar ideitas para cumplir el reto. Entonces en los comentarios empiezan a escribir el reto que quiere que haga la que pierde. Entonces vamos a ver qué tanto nos conocemos. Este vídeo me lo pidieron ustedes, así que vamos a verlo. Ok, ¿comida favorita? Pasta. No, pero no puedo decir que no. No lo puedo decir, no. ¿No? Sí lo puedo decir. Y después tengo que decirlo, ¿o no? Sí, molesto. Yo sí sé que la tuya es pasta. ¿No? Claro que sí. No, sushi. Ah, yo iba a decir sushi para que fuera así como más glamourosa. Ah, bueno, ¿cuál es tu comida favorita entonces? No sé cuál es mi comida favorita. Ah, bueno, pero si no sabemos la respuesta ni uno mismo. Toda es tu comida favorita. De todo, a ella le gusta de todo. A mí me gusta todo, pizza, pasta, sandwich, tarepas, pabellón. Segunda pregunta. ¿Color favorito? Rojo. No. Ajá, ¿y el mío? Rosado. No. No, no nos conocemos. Ok, ¿mi color favorito es blanco? El mío es el azul. Marca de ropa favorita, yo sé. Delimited. Todos se lo compran en Delimited. O en Express. Delimited o Express. Sí, no, es verdad. Ok, yo. Ay, ay, ay. Abercrombie. Cero. Eh, Sara. Claro. Eh, Mac. Sí. El tuyo es... Llega a decir Mac también. Bobby Brown. Mac. Mac. Bueno, Mac. Tú es Mac. Ok, voy ganando. El mejor recuerdo que compartimos juntas. Ya va, pero vamos a pensar. Bueno, por ejemplo, a mí me parece uno chévere que fue cuando dio a luz que yo estaba ahí cuando nació Pedrito. Ah, bueno. Ah, gané todos juntos, gané otros juntos. Me llaman cuando en una Navidad que nos trajo Santa un perrito. Un poppy. Ah, es verdad. El pastor alemán que se llamaba Brownie. Ah, es verdad. Yay. Uno. ¿Cuál es el talento escondido de mi hermana? Bueno, ahora que es influencer, que eso no se lo conocía a nadie, ahora sabe. De influencer en las redes sociales, hasta así. Popular. En todos los eventos, popular. Sí, puede ser. Talento escondido. Ya sé, no, ya sé. Tengo todos los talentos. No, no. Ya a flor de piel, no están escondidos. Decoradora de interiores. Ah, es verdad, es verdad, es verdad. Buenísima, decorando la casa, el cuarto. Espectacular. Me encanta, me encanta. Dos puntos, llevo. Trabajadora, responsable y yo estoy ordenada. Digo, puede ser trabajadora y puede ser responsable, pero puede ser desordenada, o sea. No. Claro. O sea, las primeras dos sí, pero la última no. Súper desordenada. En su casa, pues. Ok, yo, este, a ver, talentosa, no es que sea organizada, sino que es como obsesiva. O sea, te estás terminando de tomar el vasito de agua y te está limpiando ya ahí el puesto donde te quitaste el vasito de agua, o sea, que es como maniática. Este, bueno, talentosa, maniática y trabajadora, obviamente. Ah, es verdad, es verdad. Película favorita. Ay, que hay muchas. Película favorita de ella creo que es The Notebook, o una de las favoritas. ¿No? No la he visto. ¿No la has visto? No. Está mal, está perdida. Pero, además, ella sí, con mucha seguridad. Sí, ¿por qué? Yo creo que sí, pensé que la habíamos visto juntas y todo. No, no. No. Eh... Yo lo sé. Los Pica Piedra. Eh, puede ser. De Princeton, ¿no? Puede ser. Candy Candy. Ah, sí, es verdad, es verdad. Candy Candy, ¿no la vieron? Ah, sony. Terrible. El día completo. El día completo. El... Nació el 7 de septiembre del 79. Muy bien. Yo creo. La sabe todo el mundo. 15 de noviembre del 76. ¿Por qué me...? Disney. No. No. ¿No? Yo diría irnos para Grecia, de vacaciones, solas, sin hijos, sin marido. Ah, no. Sin marido. Sin nada. Vámonos a Las Vegas. A ver. Yo creo que las escapadas. Las escapadas. A mí me castigaban, yo me escapaba, aunque estuviera castigada, un poco rebelde. Pero después de grande, esta fue la que se empezó a cortar más. Contigo. Yo me acuerdo una vez que dejamos, bueno, yo dejé a mi hermana chiquita, nuestra hermana chiquita. Yo tendría como 15 años y ella tendría como dos. Y la dejé cuidándola con la vecina y el novio. Yo estaba castigadísima. Y mi mamá y mi padrastro habían salido y yo la dejé cuidándola con ellos y cuando llegaron empezó a imaginar. Bueno, va a ser esa pregunta. ¿Quién tenía más novios? Andreina. ¡Ah! ¡Ay no! Toda la vida. Actual o pasada, que a ella le gustaban unas galletas de chocolate con cremita adentro y entonces agarraba el paquete, se sentaba y una a una le iba quitando la crema así. Y después se da el trabajo de ponerlas otra vez en el paquete, así pegadito. Así, así Nicolás y Oriana. Y lo guardaba. Entonces yo iba inocente, agarraba mi galleta y así así, y no tenía crema. Pero ya yo sabía por manos de quién había pasado. No, Andreina. Yo no cocino nada. A mí el agua se me quema. No, yo cocina mejor. ¿Quién cocina mejor? Ella. ¡Uh! Yo me acuerdo, yo usaba aparatos y nos dábamos, o sea, así, puños, yo creo, con una muchiguita. Y un día se me enredó la camisa de ella en un aparato, me quité como tres frenillos de los diez. Yo me acuerdo una, yo me acuerdo una. Mi mamá nos puso barriga con barriga amarrados con una correa. Teníamos como 16, 17. Y empezamos a pelear y ya yo era mucho más alta que ella. Entonces, no sé qué tal. Entonces ya ella tenía la batalla perdida. No se metió más conmigo, más nunca se metió conmigo. No, si creció como dos metros para arriba. Las culebras. Sí. ¿Qué te da miedo a ti? ¿Qué te da miedo a ti? Ay, bueno, es claustrofóbico. Ah, sí. Sí, me da miedo cuando se sentirse atrapada. ¿Café o té? Café. ¿Libros o películas? Películas. ¿Chocolate o vainilla? Chocolate. ¿Verano o invierno? Verano. Verano. ¿Libros o invierno? ¿Libros o invierno? Depende. ¿Comedio o invierno? Comedia. ¿Verdad o invierno? Verdad o invierno. Oye. Oye, oye, gallero. ¿Cuál es el ayendo que tú quieres que yo te haga? Vaya, que a mí me gustan todos los acentos, vaya. Mexicano también. Ese también le entró. ¿En serio? O sea, Sara. Pero tú eres fresa, tú eres del DF. Sí. Vale, Estela. Pues déjenos igual sus comentarios. Déjenos, por favor, el reto que va a cumplir la que perdió. Por favor, tenga compasión de mí, algo fácil. Y después para el próximo video lo vamos a grabar y se lo vamos a mandar o lo mandamos en las redes para que vean que se cumplió el reto. Y pues nada, gracias, gracias a mi hermanita. Gracias por seguirnos. Andreina Espino también. Andreina Espino en Twitter, en Instagram, en Snapchat, en Facebook. Síganme. Síganme. Gracias por seguirme a mí. Gracias por el apoyo. Gracias por el apoyo de Gaby Espino en Lipstick. Por entrar en el blog, mi video, mi estilo. Y verlo todo el tiempo, leerlo. Está súper chévere. Este. Y gracias por mi, por nada, por seguirme en todas mis redes. Los quiero mucho. Los veo la próxima semana. Y mándenme comentarios de ideas, ideas más bien, de qué es lo que quieren que grabemos ahora que viene el verano. Inventemos, inventemos cosas chéveres. Los veo. Chao.